Yo por mis hijos mato, pal barrio tengo olfato Recuerdos son retratos, vuelos y malos ratos En esto tengo un rato, listo pa' dar el salto Salir de abajo trato, por eso me la parto Despierto con planes, no espero por nadie Por todo en la calle ganando y planeando tenerlo todo A lo grande, si quieren que cambien, que sigan muriendo Que se está haciendo tarde, no tengo tiempo para estarlo perdiendo Estoy moviendo mis piezas, acomodándome Lo más cómodo que se pueda, la vida se derrite Como vela se consume, mi camino está forjado Esperando que me lo fume y que vuele como el humo Hoy lo presumo, no venderme como todo No espero ni un turno, ya fui, soy, y seré Lo que quiera, con o sin billete en la cartera Yo por mis hijos mato, yo por mi nena mato El diablo tiene un trato, yo no quiero contrato Aunque me sienta viejo, yo sé que soy novato Si quieren show en vivo, págame el adelanto Pirata de mi propio barco Como barba negra, una mente que sueña Pero no quiero que duerma Ganas de mandar todo a la mierda Cuando estoy sobre las cuerdas Perra, ¿te acuerdas antes de esto quién era? Antes de que nadie me conociera Ahora tengo que estar afuera Haciendo y deshaciendo Dando mucha guerra Porque cuando muera todos irán a aventarme tierra Y quiero que se les quede grabado quién era Mi clica, mi calle, mi barrio, mi escuela Mi clica, mi calle, mi barrio, mi escuela SN es el municipio 81 es el logotipo Los haters me miran rapeando Y se preguntan quién es ese tipo Te voy a sacar un susto Que jamás volverás a tener hipo Pa' la bronca me pinto solito No necesito quien me cuide Mi de tus palabras te lo repito Evita que cometa otro delito Como narco mexicano Matándolos por instinto Click, clack, mi lírica suena Pa' la escena tenemos la crema Ya, ya Click, clack, mi lírica suena Pa' la escena tenemos la crema Ya, ya Click, clack, mi lírica suena Pa' la escena tenemos la crema Ya Click, clack, mi lírica suena Siempre fluyo nega sin problema He crecido en una sociedad mediocre Hipocresía de borde a borde Dicen ser equitativos Más son igualitarios Te clasifican con un salario Y donde Nos adaptamos al instinto Insisto Donde quiera lo hemos visto No hace falta describirlo Al mirar alrededor Es a diario ya vivirlo Son experiencias quizás Tu forma de vida Vencida Caducidad maldita Calumnia en sociedad materialista Y yo solo soy un artista Y yo solo soy un artista Esto es San Nicolás Sigo viviendo la vida que quiero Aunque me cueste caro Aferrado en el sendero Donde otros abandonaron Voy por todo como me dijo mi padre Pues esta tierra nos hizo para el cobarde Yo vine a este mundo para brillar No para ser solo una persona normal Fui creciendo en el mundo criminal Viendo como en todos lados abunda el mal Quiero dejar una huella que no se pueda borrar Pues la vida siempre trae un inevitable final No sé si cuando muera iré para abajo o para arriba Por eso haré mi cielo en este suelo mientras viva No me importa lo que digan En el fondo sienten envidia Pues estamos haciendo lo que no se atreverían ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!